La mañana de este sábado, policías capitalinos se movilizaron en la colonia Morelos, luego de una balacera que dejó como saldo dos personas muertas, en el cruce de ferrocarril de Cintura y Manuel de la Peña y Peña. Al respecto, el secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, Raimundo Coyins, informó que tras este hecho en la zona de Tepito y con el apoyo de las cámaras del F2, elementos policíacos siguieron a los sujetos involucrados en el crimen. El lugar donde intentaron meterse es aparentemente un puesto de drogas donde se aprecia que hay metralletas, droga y dinero, y a la Procuraduría se está haciendo cargo del tema. Raimundo Coyins. Al llegar al sitio donde los involucrados pretendían ocultarse, los elementos de seguridad detuvieron a cinco personas. El funcionario capitalino detalló que al lugar arribaron los peritos para llevar a cabo el levantamiento de las dos personas que perdieron la vida.